Qué placer tener a Alejandro Finocchiaro en línea, ex diputado nacional y ex ministro de educación. Alejandro, querido, ¿cómo va? Bienvenido, como siempre, gracias. Hola Gustavo, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Preocupados como todos, vos seguramente también, lo notás en la calle, lo notás a la hora de pagar las cuentas. Evidentemente, un momento disruptivo en la historia argentina, donde uno se pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Tanto esfuerzo valdrá la pena? Bueno, la gran pregunta de la Argentina de los últimos 40 años, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, y creo que lo estamos notando socialmente, es la primera vez que nuestra sociedad hace lo correcto en el sentido, ¿sí? De distinguir entre quiénes nos llevaron a esto y quiénes están haciendo el ajuste. Porque siempre insultás al que hace el ajuste, pero nunca, ¿sí? Te acordás de quién fue el que te llevó a esto, ¿no? Que ha sido el kirchnerismo. Y en segundo lugar, hay algo que es muy importante para contestar concretamente a tu pregunta. Siempre acá se hicieron ajustes, pero sin solucionar la cuestión de fondo. Entonces, esos ajustes finalmente terminan siendo parches. La gente hace un gran esfuerzo, ¿sí? Pero al final del día, todo vuelve a ser como antes. El presidente, y lo dejó muy bien claro con su pacto de mayo, con sus 10 puntos, ha puesto la discusión exactamente donde tiene que darse una República Argentina. ¿Qué sabés cuál es al final del día? No es si hay plata o no hay plata. Es, ¿qué tiene que hacer cada uno de los tres niveles federales de gobierno? El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipales. ¿Qué les corresponde a cada uno? Dos, ¿cómo se financia lo que le corresponde a cada uno de ellos? Cuestión importantísima, ¿sí? Y tres, y esto sí va a ser realmente uno de los motivos, digamos, más ásperos de esta negociación, que es cómo se administra. Porque cuando yo te digo, ¿cuánto te sale a vos administrar la provincia? ¿Cuánto te sale eso? ¿Tener la educación, la salud, la seguridad? Y me sale todo esto. Sí, pero estás administrando mal. Estás administrando mal porque vos tenés una cantidad de personal en el Estado que no hace nada y estás gastando dinero allí. Porque en un país en crisis hiciste un carnaval que te costó 2.000 millones de pesos. Mientras me estás diciendo que te falta para aumentarlo a los docentes. Y prioridades, ¿no? Las famosas prioridades. No es cuestión de decir Estado presente ante cualquier cosa. Porque, bueno, también la plata hay que saberla administrar. Porque si la respuesta es, yo soy un Estado presente, pero para estar presente lo único que hago es darle y darle y darle una maniquita a una máquina que imprime billetes, digamos. No estás presente. Estás generando un refiero a la sociedad terrible. Es que, al final, mirá el ejemplo de Chubut, ¿no? Los que tenían que haber discutido esto no estuvieron en la discusión. ¿Qué fueron? El exgobernador Arcioni, un pésimo gobernador, posiblemente el peor gobernador de toda la historia de esta democracia reciente, y el exministro Massa. Porque Arcioni tomó esa enorme deuda, que son como cien mil millones de pesos, cien mil millones de pesos, repito. ¿Sabés para qué la tomó, Gustavo? La tomó para pagar gastos corrientes. Es decir, para pagar sueldos de personas que no trabajaban. Mirá, en este momento estoy en la Facultad de Derecho de la UBA, y acabo de encontrarme con un gran amigo que trabajaba en la librería de centro estudiante cuando yo era alumno, y ahora está trabajando en otra librería. Es decir, 35 años de trabajo. Y trabajó siempre en el sector privado, y nunca dependió del Estado. 44 años me acaban acá, Gustavo. Entonces, vos no podés sostener estados elefantiásicos, y después ir a pedirle el dinero a Nación. Porque eso es lo que pasó en el caso de Chubut. Yo era ministro cuando Arcioni me vino a decir que se había gastado toda la plata, y que no le podía, no es que me podía aumentar, no le podía pagar a los docentes. Sí, pero vos fijate, lo vengo pensando desde hace un tiempo, y obviamente voy charlando este tema con muchas personalidades, y gente vinculada al mundo de la cultura, la política y demás. Y me dicen lo siguiente, la propia Cristina Kirchner en este momento, Alejandro, considera que muchas de las medidas que está tomando mi ley son las medidas que había que tomar, no son ni buenas ni malas, son las medidas que había que tomar, y con eso evidentemente reconoce que han dejado un desastre. Sí, claro. No te dejaron la Alemania pujante, como muchos nos quieren hacer creer, dejaron un país en crisis, y crisis severa. Cristina Kirchner es la mayor responsable de todo esto. La más grande responsable de todo este desastre que tenemos es Cristina Fernández, ¿no? Entonces, volvamos a lo que estábamos hablando, Gustavo. Tenemos que rediscutir la coparticipación, que para que la gente lo entienda, es el dinero de los impuestos que se reparten entre la nación y las provincias. Entonces, vos tenés, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires produce el 40% de toda la riqueza del país. ¿Cuánto recibe ahora, después de María Eugenia Vidal, que fue a la corte, el 22%? Antes, el 18%. O sea, es poco, es poco. La provincia de Buenos Aires necesita más, necesita más. Ahora, si el gobernador, para ganar las elecciones, va a pagar viajes de egresado, cuando no puede pagar a los docentes que les enseñan a esos chicos, bueno, entonces algo falla en las prioridades. No es solo que te hace falta más coparticipación. Es que vos, además, administras pésimamente mal. Vos tenés a algunas provincias del norte, Formosa, Santiago del Estero, que están muy cómodos con la coparticipación, y tenés 70, 80% de los habitantes con empleo público, directo o indirecto. Entonces, digo, así es fácil administrar. Solo tenés que esperar que el Estado, el primero del mes, te envíe la remesa de coparticipación. No tenés ningún incentivo para instalar industrias. Ningún incentivo para generar emprendimiento. No lo tenés. Entonces, por eso, a tu pregunta, esa es la discusión que hay que dar, y hay que atacar todas esas cuestiones que nos paralizan. Necesitamos una reforma laboral. ¿Por qué? Que se entronca con la cuestión de los jubilados. Porque vos hoy tenés muchos más trabajadores en el mercado informal, es decir, los que cobran en negro, los que no hacen aportes al sistema jubilatorio, los que no pagan impuestos, que los trabajadores formales. Entonces, el sistema previsional no se puede sostener si vos tenés un aportante cada dos jubilados. ¿Cómo haces? Es imposible dejar. Entonces, necesitamos que la gente pueda dar trabajo. Y vos tenés hoy un montón de personas, de pymes, que te dicen, no, pero yo me quiero agrandar, yo podría producir más, pero no quiero tomar gente porque tengo miedo de pagar lo que tengo. ¿No es cierto? Entonces, si vos liberás a las empresas para que puedan tomar gente, y esa gente entra en el mercado laboral, esa gente está en blanco, con todos los beneficios que tiene estar en blanco, ¿no es cierto? Para el trabajador. Si ese trabajador aporta al sistema previsional, bueno, vos empezás a liberar la rueda del crecimiento argentino. Bueno, si llegamos al equilibrio fiscal, si el Estado no gaste más de lo que recauda, si bajamos el gasto público al 25% del PBI, que es un objetivo magnífico que planteó el presidente, bueno, ¿por qué tenemos que tener un Estado que privilegie determinadas cuestiones que pagan los argentinos? Bueno, Telam, Telam nunca tuvo razón de ser, o a lo mejor tuvo razón de ser hace 50 años, cuando no asistía a las redes sociales, cuando no estaba globalizada la información como hoy. ¿No es cierto? Te hago una pregunta, bueno, no te la voy a hacer, te la voy a contestar porque vos sos un periodista, quizás te pongo una pregunta, Gustavo, pero yo no conozco a ninguno de mis amigos que no tiene nada que ver con la política que vea la TV pública, no conozco a nadie. De hecho, sinceramente, no conozco ningún programa. Lo que pasa, Alejandro, por ejemplo, en Telam trabajan, y te puedo asegurar que trabajan profesionales de excelencia, el tema es, por ejemplo, a esta altura de la vida, ¿por qué la agencia tenía 700 empleados? O sea, evidentemente, volvemos a lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Quiénes fueron los responsables de convertir a Telam en, bueno, en un lugar de propaganda política interna? Bueno, y después terminan esto, terminan esta situación, y vos decís, bueno, qué malo el que la cierra. Bueno, pero ¿quién fue el malo que llevó a esta situación? Sí, pero pongamos, pero más allá de eso, que tenés razón, es verdad y es culpable, es el genérico. Gustavo, hoy no tiene ningún sentido que haya una agencia de noticias del Estado. No tiene ningún sentido que haya un canal del Estado que no ve nadie. No tiene ningún sentido que exista Aerolíneas Argentinas financiada y manejada por el Estado. Es más, yo siempre lo digo, medio irónicamente, medio no, ¿yo sabés lo que haría con Aerolíneas Argentinas? Se la regalo a los gremios que la manejan. Y yo, tomen, muchachos, acá están las llaves, acá tienen los edificios y los aviones. Fíjense cómo hacen, tienen que cumplir con todos estos protocolos y normas de seguridad para poder volar en la República Argentina. Y te van a decir, no, pero así como está, nosotros necesitamos que nos subsidien. No, porque además Aerolíneas no están subsidiadas. Entonces, vos querés tener una línea de bandera, tenéla, pero manejala vos, ¿sí? Y que te dé ganancia, porque es fácil tener cualquier cantidad de empleados que paga cada argentino. Ahora hay personas que están comprando un kilo de polenta para el almuerzo, están pagando el IVA y están pagando algunos otros impuestos para que Aerolíneas-Argentina siga subsidiando pasajes a gente para que viaja a Miami. Por ejemplo, eso me parece un horror. Ahora, Alejandro, un placer, Raúl Vázquez, te saluda como siempre, como le ha dicho, diputado, un placer. Estamos entrando en una discusión que, bueno, obviamente es muy interesante y escucharte da para discutirlo también, discutirlo en el mejor de los términos, pero yo siento que estamos como gran parte de la historia argentina, hablando, empezamos con azules y colorados y si querés empezamos con la época de rosas, terminamos con Menote y Vilaro, si querés, y siempre vamos de una punta hacia la otra. Hoy creo que nuevamente, como hace mucho tiempo, la discusión empieza a ser nuevamente de un Estado presente a un Estado aniquilado. Y parece que en el medio no hubiera nada, porque yo coincido con lo que decía Teylan, coincido con un montón de empresas del Estado, coincido con un montón de cosas que se plantean de Aerolíneas y otras empresas que dan pérdidas y demás. Pero también, me parece a mí, que la presencia del Estado es necesaria como regulador y como de alguna manera juez en algunas cuestiones. Me parece a mí. Y creo que a veces se va, como ha ocurrido en la historia argentina, de una punta hacia la otra. Yo no sé qué pensás vos, pero me parece que hay empresas del Estado que bien manejadas funcionarían bien. Y digo, el problema no pasa a ser del Estado, sino de quién representa al Estado en ese momento. ¿Me explicó? Sí, te expliqué. Mirá, yo soy un liberal democrático clásico. Es decir, para los liberales clásicos, la doctrina clásica, el Estado tiene que existir. ¿Por qué? Porque para salir del Estado de naturaleza, donde nosotros teníamos derecho por el solo hecho de ser personas, pero nadie nos regulaba, nos matábamos porque vos alambrabas un pedazo de campo, se alambraba al otro y nos matábamos para lo que estaba en el mundo. ¿Para qué creamos los liberales del Estado? Para que nos garanticen los derechos que tenemos por naturaleza. El derecho a la libertad, a la propiedad, etcétera. Pero el Estado nunca puede tener más poder que el que nosotros le dimos. Entonces, por eso se torna interesante esta discusión donde qué hace el Estado Nacional, qué hace el Estado Provincial y los Estados Municipales. Esa es la gran cuestión porque yo estoy de acuerdo a ver, ¿el Estado tiene que brindar seguridad? Sí. Tiene que brindar en forma exclusiva, ¿no? Seguridad exterior, sí, para eso tenemos Fuerzas Armadas. ¿El Estado tiene que brindar educación? Sí, concurrentemente con la actividad privada. Salud, concurrentemente con la actividad privada. El Estado tiene que encargarse de aquellos que se caen, ¿sí? Para poder levantarlos y que vuelvan al ruedo, sí. El Estado tiene que encargarse de aquellos que no pueden valarse por sí mismos, sí, claro que sí. Lo que el Estado no puede es pagar 55 mil planes sociales a gente que se va al exterior. Claro, pero eso no es un error del Estado ni una forma de pensar el país, sino que es un error de quienes manejan el Estado en ese momento. Yo creo que el Estado debe existir y creo que el Estado debe cumplir las funciones básicas, pero un buen Estado es aquel que cobra menos impuestos y tiene que decir una cosa, y no sé si vas a encontrar muchos colegas diputados míos que te lo digan, un buen Estado es aquel que tiene pocas leyes, las mínimas necesarias para regular nuestra vida en común y que podamos vivir en paz y disfrutar de nuestros derechos, ¿viste? Pero es Estado regulador que se mete en todo, es Estado que se asfixia. No, ese no, ese no. Sí, evidentemente Alejandro se viene haciendo esto desde hace mucho tiempo y estamos como estamos, así que evidentemente se hace mal, se ha hecho mal. Vos sos un especialista en educación, lo sabés mejor que nadie, o sea, has bancado mucho la educación que es necesaria, yo creo que la educación pública es una característica de la República Argentina y está muy bien y ha sido excelente durante muchísimos años, pero el deterioro en educación en la Argentina es terrible, el deterioro en salud es terrible. Yo entiendo también que el Estado puede estar presente, por ejemplo, en los trenes, vos podés apoyar del Estado para que, digamos, vos necesitás que los trenes traigan y lleven mercaderías y producción en la República Argentina, te podés meter en eso, en los caminos rurales, recién se lo contaba a Eduardo Reina, tengo amigos en Córdoba en un año donde la producción va a ser mejor que años antiguo, los caminos están tan destruidos que no pueden sacar la producción, hay gente, hay productos que van a poder sacar su montadería en los campos, porque los caminos son desastres, ahí sí está bien que el Estado esté. pero, a ver, por supuesto, lo que el Estado no puede ser es una empresa constructora en manos de la Fervaes. Sin duda, sin duda, claro, por supuesto. Eso lo cortás del cuajo. Sin duda, sin duda. Yo me, como vos dijiste, una de mis grandes pasiones es la educación. Vos sabés que la educación pública, que en realidad, más correctamente hoy le decimos de gestión estatal, es un invento liberal. ¿Por qué? Porque los liberales creemos que hay que educar a la gente para que la gente pueda ser libre. En la Argentina, no fue la izquierda la que trajo la educación pública, la ICA gratuita y obligatoria. ¿Sabés quién? Fue Julio Argentino Roca. Ese gran presidente que la izquierda detesta. ¿Sí? Él jugó todo su capital político a la ley 1420. Le renunció a la mitad del gabinete que era católica. ¿Sí? ¿Ustedes saben que por esa ley Argentina rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano? Sí, sí, sí. Miren hasta dónde llegó Roca. 20, 30, casi 40 años después de haberse sancionado esa ley y 36 años después en 1920 Argentina era el país más alfabetizado de toda América incluyendo Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Pero Roca había muerto hace 7 años. O sea, fíjense cómo pensó este hombre el país. y decidió jugar su capital político presente en ese momento por un beneficio para el país a futuro. Lo perjeñó Sarmiento, un hombre de ideas liberales. Es decir, claro que sí, claro que el Estado ahora, el Estado garantiza la educación, pero también concurrentemente con la actividad privada. Y por supuesto que el Estado tiene que estar presente en aquellos lugares, en aquellas situaciones donde un habitante de la República Argentina sufre y no llega al privado. Eso se llama actividad subsidiaria del Estado y sí tiene que estar ahí. Sin duda. Pero no nos podemos meter en todo. Mirá, si ustedes se fijan en la ley Omnibus, en la original inclusive, la que mandó el presidente sin haberse negociado, ustedes van a encontrar un montón de cosas que saben que son ínfimas regulaciones que se han ido dando durante los últimos 70, 60 años, no, grandes, ¿no? Porque esos fueron motivos de grandes discusiones parlamentarias, no, pequeñas, de a poquito, y de a poquito te fueron construyendo la cadena, primero un eslabón, después otro eslabón, después otro eslabón, después otro eslabón, hasta que te sentiste encadenado. Vos hoy querés vender un auto, un auto usado, para comprarte otro auto usado, ¿sí? Ustedes tienen dinero de lo que pagan por transferencia. Es una locura, una locura. No, no, pagás a veces sellado, 100% sellado, cuando en otros países del mundo vos llevas tu auto y decís, che, tengo este auto, se fijan en esta computadora, no debe patente, no tiene multa, creo yo, vale tanto. De hecho, muchos lugares del mundo vos sos dueño de una patente que se modifica de auto, ¿me explico? Exactamente. Entonces, al final del día, ¿sí? El que gana, no es el oligarca que es el CEO de la empresa que fabrica el auto, no, un muchacho de 20 y pico de años que en una concesionaria acaba de vender un auto con una comisión, ¿sí? Eso es lo que el kirchnerismo nunca se dio cuenta, que liberar la libre iniciativa, los talentos, el trabajo de la gente, es lo que te hace crecer. Por eso, mientras la izquierda da esas luchas destructivas de te tomo las escuelas, te tomo las universidades, te corto las calles, los liberales damos esas pequeñas luchas cotidianas para liberarnos de ese tipo de regulaciones que paran al país. Hoy el país está paralizado, Gustavo. Cuando vos, o el dueño de una empresa, una empresita, sin ningún descalificativo por el diminutivo, ¿no? Que hace viandas, viandas para lo que quieras, para el colegio, para la radio, que hace viandas, te dice, yo podría cuadruplicar y quintuplicar mi producción, porque me está yendo bien y tengo pedidos, ¿y por qué no lo haces? Y porque tengo que, yo podría tomar, tengo que tomar 30, 40 personas, pero tengo un miedo bárbaro, me dice, ¿con qué dos de esas me hagan juicio? Seguro, sí, sí, sí. Me destroza, y yo hace 30 años que me dedico a esto. ¿Vos te das cuenta que una persona que podía emplear a 30 más, con la repercusión que eso tiene en 30 familias, ¿sí? Más el transporte, más, bueno, todo lo... Muchos creen que esto, cuando vos decís esto, lo que querés es desproteger absolutamente al trabajador, y esto no es así. Mirá, mi viejo fue sindicalista, ¿sí? Pero ni que es sindicalista. Y mi viejo, vos sabés que jamás en su vida se tomó un día de permiso gremial, nunca. Trabajó hasta el último día. Y encima, él era peronista en un gremio radical, con lo cual perdía las elecciones, ¿no? Él era delegado de su empresa. Y nunca se tomó un día de permiso gremial. Entonces, digo, ahora, nosotros no estamos en contra del trabajador, al contrario, mirá, te voy a poner otro ejemplo. Bueno, pero fíjate cómo estás dando un ejemplo, Alejandro, perdóname, que habla de otro tipo de crisis, ¿no? La crisis es moral. Uno a veces se puede pensar en la economía y demás. La crisis es moral. Es moral, absolutamente. ¿Cuál es el principal argumento que a vos te dan los que no quieren extender el periodo de prueba? Para saber si un trabajador finalmente trabaja, trabaja bien, no llega tarde, etcétera. ¿Cuál es? No, claro, porque vos lo terminás de capaz, digamos, vos lo terminás, terminás con el periodo de prueba y un día antes lo echás para no tomarlo. ¿Sí? Fíjate que gente que está alejada del mundo del trabajo. Pregúntenle ustedes a cualquier empresario, desde el dueño de un bar hasta el dueño de una empresa que hace rulemanes o una textil, toman un trabajador, lo capacitan durante meses. Esa capacitación para enseñarle a trabajar, ¿sí? Es dinero porque opone a otro empleado a capacitarlo, lo hace el dueño personalmente. O sea, el tiempo que es dinero. Y yo me decía, Alejandro, ¿a vos te parece que yo paso seis meses enseñándole a trabajar a una persona? y cuando aprendió a trabajar lo he hecho en qué cabeza cabe, después tengo que traer a otro más y volver a enseñarle y volver a perder tiempo y dinero. O sea, quienes te dicen eso no conocen, nunca trabajaron, no conocen lo que es el mundo del trabajo. Mirá, te pongo un ejemplo. Estuve en Tandil hace poco por una cuestión familiar, tuve que ir con mi señora. Vos sabés que está lindo Tandil, es un lugar que yo amo, está cerca de Buenos Aires, es un lugar precioso. Tiene una gran actividad hotelera, turística. Estuve en varios lugares que me dicen, nosotros abrimos los restaurantes, abrimos solo sábado y domingo. Digo, pero ¿por qué no abren la semana? ¿Por qué no tenemos empleado? No podemos contratar gente, no vienen a trabajar y pasa esto. O sea, vos sabés, contratás a alguien más allá de dos días, tenés que pagar un montón de cosas, te hacen juicio a los cinco minutos, no funciona. Evidentemente te está marcando que el sistema funciona mal. Es de locos. Por eso, y volviendo a la pregunta que ustedes me hicieron inicialmente, Argentina esta vez está dando las discusiones que van a terminar con décadas de fracaso. Ahora, si Argentina termina bien estas discusiones, si el gobierno y el presidente terminan bien estas discusiones, y nosotros en el Congreso apoyándolo, se acaba la decadencia en la República Argentina. La curva rebota hacia arriba. Y los personeros del fracaso van a lamarse las heridas viendo como Argentina evoluciona, se desarrolla económica, culturalmente, educacionalmente, socialmente. Eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta dar las discusiones del Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo es la puerta que se nos abrió al futuro. De nosotros depende cruzarla o quedarnos donde estamos. A lo mejor el miedo nos paralice y nos quedamos donde estamos. Si nos quedamos donde estamos, bueno, habremos sido en un estado fallido. Alguien se acordará alguna vez que existió Argentina. Ojalá que no. Alejandro, querido, te abrazo. Ojalá pase todo esto. Mucha gente está del otro lado, por ejemplo, entre ellos. Te lo pongo como ejemplo porque hay muchísimos que nos están escuchando. Pero Luis Prado es el cantante de tango porteño, ¿no? Enfrente del obelisco. Viene gente de todo el mundo a verlos. Nos está escuchando y dice ojalá hubiera más Alejandro Finuquiero. Agradeciéndonos por la nota. Porque claro, representa al arte, la cultura, al sistema productivo argentino que quiere tener un futuro distinto. ¿Sabés lo que queremos nosotros? Un país que como hace 100 años exporte esa cultura. Exporte. Porque ¿sabés qué? Cuando Argentina fue grande, como todo país gerante, tendió a tener una cultura que exportaba y que era hegemónica. La gente venía a estudiar acá, la gente venía a comprar cultura acá. ¿Sabés qué exportábamos? Hace 90 años nosotros, maestros, para enseñar a nuestros maestros de otros países a trabajar. Manuales de texto de la editorial Capeluz. Sí, sí. y el viziquen. El viziquen. El viziquen. Sí. Eso es, la cultura, porque un país que se desarrolla genera más cultura. Y otra cosa que la izquierda nunca va a entender, Gustavo, nunca va a entender. El dinero, la riqueza, genera cultura. ¿Sabés qué? En Roma, en Grecia, el mejor ejemplo, esto es el Renacimiento. Miguel Ángel, Hugo Tichel, y Leonardo, y todos esos grandes genios del Renacimiento no hubiesen existido sin los Mériti, sin los Paz, sin los Esforza, sin las familias de banqueros, mercaderes, etcétera, que eran sus mecenas desde el sector privado. ¿Sí? Y les pagaban para que tallaran la piedad, para que pintasen la última escena, o la primavera. ¿No? Entonces, un país que se desarrolla, una sociedad que se desarrolla, invierte cada vez más en cultura, en saber, los países que son grandes en el mundo no son grandes porque tienen la bomba atómica, Gustavo, son grandes porque invirtieron en educación e invirtieron en cultura. Y eso lo tenemos que lanzarnos nosotros. Pero tenemos que tener dinero. Ojalá. Obviamente, tenemos que crecer. Alejandro, abrazo enorme. Muchas gracias y un abrazo muy grande a ustedes. Gracias, viejo. Alejandro Finoquiero, pintando la Argentina que fuimos y que podemos llegar a ser. Sí.